Bueno, hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer la pre... la... no, perdón, la bebida de la campana de gelatina. Espero que les guste y trae muchas cosas. Está muy padrísimo y le mando saludos a él y también les dejo su canal en la descripción del video para que puedan suscribir a su canal de él. Bueno, vamos a empezar con esto. Y lo que se con la de Dios siempre se dedica a la vista de la próxima. Y luego aquí con el lado de Dios. Bueno, ahora sí lo dejo con la red. ¡Gracias por ver el video! 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 Háblame caí. 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 Háblame caí.